Música Ya, hoy día vamos a hacer pebre Ya que tenemos sopa y pilla, que acompaña con pebre o el pebre para acompañar a un asado, papitas cocidas, etc. Lo necesario es el cilantro, está lavadito y le saco los tallos más gruesos. El puerro, este es el puerro, no siempre hay, se puede sustituir por el cebollín, pero este es el puerro que le da alto sabor. Pimentón y tomate, sal, vinagre, aceite, etc. Ya, vamos a picar entonces primero el cilantro bien finito. El puerro. El puerro se lava bien porque siempre está con mucha tierra. Entonces en un bol echamos puerro. El cilantro. Ahora vamos a picar el pimentón. El pimentón. Está bien finito. Todo está lavado. El pimentón. El tomate. Ya. Tengo que pelar. Tengo que pelar el tomate. Para picar el tomate bien chiquitito. Si le cuesta mucho lo pueden picar en la tabla. Lo van cortando y lo van picando chiquitito. Un poquito de papel. Ahora vamos a poner en la pimentón. Lo hacen en la tabla por ejemplo. ¿Ven? Lo cortan así. Ya, eso. y ahí si quieren le sacan las pepas cambié el cuchillo porque era muy chiquitito no es tan fácil picar el tomate porque se corre ya tenemos los ingredientes vamos a echarle sal a gusto un chorrito de vinagre un chorrito pequeño y aceite vamos a mezclar bien y le vamos a echar un chorrito de agua hay ají o sea que quiera ají también puede ser con ají del tamaño y y también puede ser con ají del tamaño y también puede ser con ají del tamaño